¡Hola, hola hermosos! Hoy les tengo un vídeo súper especial para todos ustedes. Muchos de ustedes me han estado preguntando que cómo hice para que mi cabello creciera tan rápido, que qué tomé, qué me hice, qué no me hice, que cuál es el secreto. Bueno, prepárense porque en este vídeo les voy a contar todos los secretos que implementé para que mi cabello pasara de esto a esto en un año. Y aunque no lo crean, o sea, es largo, miren, es largo, solo que se encoge. Este era mi cabello el 31 de mayo del 2017. Y ahora lo tengo así. Han pasado en total 13 meses desde mayo hasta ahora. Y se supone que según expertos el cabello crece un centímetro por mes. Si hacemos las matemáticas, se supone que mi cabello debería haber crecido 13 centímetros en 13 meses. Puede que no sea muy buena despejando X, pero te va a ser esa suma. Y si tomo un metro y mido el pedazo más largo de mi cabello, aquí pueden ver que ha crecido de 21 a 23 centímetros en algunas partes. Ha crecido de 8 a 10 centímetros más de lo que debería haber crecido en 13 meses. Y aquí como ven lo estoy encogiendo cuando me lo mido porque mi cabello es muy muy rizado, entonces suele encogerse demasiado. Y tengamos en cuenta algo más, y es que mi cabello me lo corté recientemente porque las puntas estaban muy muy resecas, así que me cortaron como 2 centímetros. Y en el transcurso de los 13 meses me lo corté otros 2 o 3 centímetros. Entonces en total me ha crecido el doble. 13 centímetros o 14 centímetros más de lo que debería. Misión cumplida. Bueno, y ahora que ya vieron las pruebas, viene la pregunta del millón. ¿Cómo lo hice? Quédense a ver todo lo que hice durante estos 13 meses y no se salten ningún punto porque todos son súper importantes. Empecemos. Número 1. El método inverso. Este método sin mentirles es algo que yo alabo con todas las fuerzas de mi ser y desde que lo descubrí soy feliz. Y quien me diga lo contrario, que venga y pelee conmigo porque lo amo. Consta en hacerte un masaje por todo el cuero cabelludo con aceite de oliva o aceite de coco. Tiene que estar tibio y tienes que hacerte el masaje por 3 minutos y luego voltear la cabeza por 4 minutos. No más ni menos. Y sí, puede sonar un poco extraño, pero funciona. Puedes voltear tu cabeza en una silla o acostarte en tu cama y voltearla. Yo ponía un cronómetro para no pasarme del tiempo. Ah, y también ponía canciones a sonar para no aburrirme porque son 4 minutos. La explicación de este método es muy sencilla. Cuando haces un masaje en tu cuero cabelludo, estimulas a los folículos pilosos y crecen. Y cuando te haces boca abajo por 4 minutos, toda la sangre se va a tu cabeza y los nutrientes de ella lo estimulan aún más. Eso sí, para hacer este método tienes que comer muy bien, ya que si no comes bien, no vas a tener nutrientes en la sangre y por lo tanto no se hará bien el proceso. Este método yo lo hice como por 4 meses, solo una semana cada mes. Y sé lo que estás pensando, que si se lo puedo hacer todas las semanas, pues mejor porque me va a crecer muchísimo más, pero no, no se puede hacer todas las semanas porque puede causar cambios hormonales en tu cuerpo. Así que solo una semana cada mes. Y si vas a calentar los aceites en el microondas, asegúrate de ponerlo por muy poquito tiempo, 8 o 10 segundos, ya que no se puede hervir, porque al hervir se pierde todas las propiedades naturales que nos sirven para el crecimiento del cabello. Ojo, no lo hagas si estás embarazada o sufres depresión arterial alta. Número 2. Las vitaminas. Bueno, yo tomé biotina y tomé estas pastas de Hairfinity. La biotina tú la puedes conseguir fácilmente en cualquier centro de belleza y aparte de hacer crecer el cabello, hace crecer las uñas. Y pone tu cabello súper brillante y se ve mucho más sano, por eso me encanta. Y bueno, aunque las dos me ayudaron bastante, noté más cambios en el crecimiento del cabello con Hairfinity. Hairfinity. Estas pastas de Hairfinity sí que tienen vitaminas. O sea, tú lees los ingredientes y tiene de todo. Estas no las pude conseguir en Amazon, pero tú la puedes ordenar directamente desde su página web. Eso fue lo que yo hice. Me salió un poquito más caro el envío, pero yo creo que valió la pena. Y no, no es patrocinio. No me están pagando por decirle publicidad a esta marca, pero en serio me gustó bastante. Así que vale la pena la inversión del envío y son un poquito caras, pero te dejo en la descripción el link para que las puedas comprar. Y a ver, lo único malo que vi con las pastillas de Hairfinity es que me empezaron a salir granos en la cara si no tomaba suficiente agua cuando estaba tomando las pastillas. Tienes que tomar al menos una botella de agua al día cuando estés tomando las vitaminas, porque causan cambios hormonales y te pueden salir granos que no queremos por nada del mundo. Gracias. Tres, los masajes en el baño. Lo que también hacía diariamente era masajearme el cuero cabelludo en el baño cuando me estaba aplicando el acondicionador. Esto también me ayudó bastante en la circulación del cabello y en el crecimiento. Cuatro, me empecé a hacer una cola de caballo apretada. Bueno, la verdad a mí no me quedaba tanto de caballo porque no tenía mucho pelo, pero noté un cambio extremo en el crecimiento de mi cabello cuando empecé a hacer una cola diariamente apretada. Esto lo hice básicamente porque me daba pereza peinarlo, pero después de unos días de hacerlo noté que lo tenía más largo. A mí me dio mucha curiosidad y me puse a buscar en internet y encontré que hacerte una cola de caballo medio apretada ayuda al crecimiento del cabello porque ala hacia atrás y lo que hace es estimular los folículos todo el tiempo que la tengas hecha. Y sí, noté que me había crecido porque cuando tienes el cabello tan corto tú ves cualquier cambio, por pequeño que sea. Y en ese momento ni siquiera estaba tomando las vitaminas, así que me puse feliz. No tenía que hacer tantas cosas para peinarme, solo me ponía una cola y me crecía. Número 5. Mi ingrediente secreto en el shampoo. Este es uno de los remedios caseros más vistos en el canal. Y si es el más visto es por algo, porque sirve. Yo lo estuve implementando en mi rutina y me funcionó de maravilla también. Lo que hacía era mezclar dos cucharadas de shampoo, una yema de huevo, dos cucharadas de aceite de ricino y diez gotitas de limón. Yo revolvía toda la mezcla y lavaba mi cabello con ella los días que tuviera tiempo. Y esto yo creo que también me funcionó de maravilla. Número 6. La sábila. Bendita sábila. Ustedes saben que aquí en el canal la amamos. Y yo sé que muchas cosas son las que he dicho en este video, pero entiendan que tuve 13 meses para probar de todo. Entonces, otra de las cosas que probé por un mes fue agregar la gel de la aloe vera en mi shampoo. Simplemente me lavaba el cuero cabelludo con esto dos veces a la semana y como el gel es prácticamente inoloro, me resultaba incluso mejor que la anterior mezcla del huevo. Solo mezcla lo claro y baboso de la aloe vera con tu shampoo. Puedes licuarlo también y te quedará mucho más fácil y cómodo. Bueno y ya, hermosos. Esos fueron todos los trucos que en serio yo utilicé para que me creciera el cabello el doble de lo que crece normalmente. Les recomiendo en serio que los pongan en práctica porque si ustedes son pacientes, les va a crecer. Y si tienen el cabello liso, muchísimo mejor porque se va a notar mucho más ya que a mí no se me nota tanto. En cuanto al look de este video, miren, tengo como eso acá, como mi cabello no responde muy bien en este video. Hermosos, los invito por último a que se pasen por todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, por acá te lo estaré dejando en la pantalla y también pues que me sigas en Instagram, mi Instagram personal que es Lina Mechas. Por el Instagram estoy respondiendo con videos porque me da pereza escribir bastante y ustedes me preguntan muchas cosas, entonces ya estoy respondiendo por videos cortos que solo se pueden ver una vez. Así que pregúntenme lo que ustedes quieran por el Instagram que yo se los responderé, no importa si estoy en pijama y despelucada, yo se los respondo. Así que aténganse si me preguntan algo a verme bien fea. Y si quieren, no sé, de pronto si quieren me pueden enviar sus fotos aplicándose los remedios caseros o todas las técnicas a mi Instagram que me haría súper feliz saber que me escuchan y hacen lo que yo les comparto. No, en serio, me haría súper, súper feliz ver que están poniendo todo en práctica. Si tú tienes un truquito que practiques y que te haya ayudado con tu crecimiento, déjamelo en un comentario porque todas queremos saber, no nos lo queremos perder. Así que por favor, comenta más abajito. Eso es algo que yo les quiero pedir demasiado. Activen las notificaciones, por favor. Porque es que si no las activas, no te llega nada de los videos. Y es que la verdad, están muy buenos para perdérselos. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hermosos y hermosas. Besitos. Bye. Esos fueron todos los trucos que en serio yo utilicé para que me creciera el cabello el doble de lo que crece, 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 crece. El doble. Muchos de ustedes me han estado preguntando cómo hice para que me creciera cabello tan rápido. Genial, genial como empecé el video. Bien, Lina. Muchas gracias. Sí. Que me creciera. Sí. Gracias por ver el video.